Es muy importante que todos vean bien la pantalla, que escuchen bien, en dado caso ajustense para que puedan tener todo esto de la mejor manera posible. Metafísica es el trabajo con lo invisible y lo más invisible que existe es Dios. Entonces, metafísica tiene este asunto de profundizar en Dios. Y el día de hoy, pues, vamos a adentrarnos en unas enseñanzas del padre de la metafísica moderna, que se llama Emmet Fox. Él fue el maestro de Connie Méndez y así, pues, esto, digamoslo así, continúa por medio de estos estudios. Y este texto es el cual nos estamos basando el día de hoy, que se llama Dios y el Dios hoy, de Emmet Fox. Vamos a ver justamente cómo Dios tiene expresión a través de nosotros, de nuestra vida, de lo que pensamos, de lo que sentimos. Y todo esto se graba y en dado caso pueden ustedes acceder por YouTube. Ahí ven los videos, los estudios y demás. Entonces, no hay necesidad de tomar anotaciones. El asunto es que aprovechemos el día de hoy que estamos acá. Si hay dudas, levantad la mano. Y si hay una aportación, también será muy valioso escucharles y que podamos compartir. Y así es que todo esto se sostiene siempre en Metafísica. Entonces, tenemos que meditar en Dios y en el ser humano, que resulta somos nosotros. Entonces, el ser humano, antes de ser humanos o de conectar con la humanidad, somos, existimos, tenemos esencia. Y eso es justamente lo que nosotros tenemos que meditar y reconocer. Porque a partir de ello viene una multiplicación de nuestra vida, de nuestro bien, de nuestra salud, de nuestro bienestar. Que es importante que siempre estemos con el dedo en el renglón. Si están de acuerdo con todo esto, si escuchan bien, si está todo ok, si son adultos para tomar estas actividades, pues nada más me hacen esta señal de que todos están ok, de que podemos seguir adelante con todo esto y sin demoras. Muy bien. Dios se ha individualizado en cada uno de nosotros. Nosotros somos individuos. Individuo proviene de indiviso, que no se separa. ¿De quién no nos separamos? De nuestra esencia. De nuestra esencia. El gran error es el ser humano que se cree aparte de Dios. Y si ustedes se dan cuenta, a lo largo de la cultura, a lo largo de nuestras vidas, se nos ha dicho que estamos separados, segregados, en otro, digamoslo así, hay quienes han condenado a ciertas personas a vivir de cierto modo. Y eso no es la verdad, no nos podemos dividir de él, y todo es una creencia. Así pues, quienes creen en Dios y quienes no creen en Dios, eso no existe. Nunca un ser humano se puede dividir de la vida, se puede separar de la existencia y en este caso, de Dios. Entonces, dice aquí Emmet Fox, la verdadera percepción de Dios está individualizada en el ser humano, pues Dios mora en él. Nosotros tenemos a Dios dentro, ¿cómo lo podemos ver y sentir? Por el latido. El latido del corazón. Y ese latido, ¿qué hace? Que estemos vivos. ¿Mande? Que estemos vivos. Que estemos vivos. Que fluya la sangre. Hace que fluya la sangre, que recorra nuestras venas, regrese por las arterias, y nosotros tengamos vida, sin lugar a dudas. Entonces, nosotros como seres humanos, nuestra misión en la vida es reunirnos nuevamente con esa esencia, con esa presencia, con ese asunto divino. Toda nuestra vida busca que nos unamos, que amemos, que no nos separemos, que no estemos en conflicto con nada ni con nadie. En realidad, cuando tú crees que hay un criminal, ese criminal es una parte de Dios. Y tú estás viendo que una parte de Dios te puede hacer daño. El error es mental. Es una separación, si se dan cuenta. Así pues, con la riqueza, con la salud, el error es pensar en eso como malo o como separado de nosotros. Y allí está todo el gran asunto de nuestra vida. Dios se expresa a sí mismo en el ser humano. Tú eres la expresión de Dios. Una expresión peculiar, auténtica. Nadie se parece a ti en tu huella dactilar, en tu modo de pensar, en tu modo de sentir. Dios vive dentro de ti. Tú tienes el mismo derecho que cualquier otra persona a expresarte divinamente. Lo divino es lo superior. Lo divino nunca se daña, no le falta nada, nunca carece de algo, nunca falla. Entonces, tu espíritu nunca se enferma, nunca está triste, nunca le hace falta algo. ¿Y qué es lo que tenemos que ver nosotros? Que dentro de nosotros mora ese espíritu divino. ¿Nosotros sabemos estas cosas? ¿Sí o no? Nosotros sí, pero hay gente que no sabe. No sabe estas cosas. Pero el gran asunto es reconocer que Dios está dentro de ti, al igual que está en el sacerdote, al igual que está en el pastor, al igual que está en el presidente, en el gobernador. Dios está igual en ti que en todos los seres humanos. Y Dios se expresa, dice M. Fox, en gente como nosotros. No necesitas ser distinto, no necesitas usar una batita todo el día para que parezcas espiritual. No necesitas hacer votos, no necesitas nada de las historias que nos han vendido. Justamente esas historias nos las han vendido para que una persona tenga más acceso a Dios que las otras. Exacto. Y entonces, como tiene más, o es una persona más importante, se cree que puede dominar a los otros. ¿Y tú qué tienes que decir? Dios vive en mí, al igual que en ti. Y todos somos iguales en esencia, en nuestra esencia divina. Es por eso que en muchos de los casos se ocultó esta información. Para que el ser humano no se empoderara, que no supiera que tuviera a Dios dentro. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un ser humano sabe que tiene a Dios dentro? ¿Qué pasa cuando un ser humano sabe que tiene a Dios dentro? Se siente amado y seguro, eso sí me gusta, ¿verdad? Independiente. Independiente. ¿De qué? De apegos. De apegos. Independencia material, emocional, económica, vital, mental. Y eso, pues para eso estamos hechos acá. De eso es de lo que se trata nuestra vida, de que nosotros cuando nos guste algo dijamos, sí, Dios dentro de mí quiere esto. Y cuando no nos guste algo, no gracias. Paso sin ver. Muy importante saber por qué el hombre tiene dominio sobre la vida o sobre la materia. Todo mal es producto de creer que se está separado de Dios. La persona que se cree distinto, condenado, culpable, etcétera, etcétera, esa persona en ese mismo momento tiene una creencia que le separa de la buena vida, de la prosperidad, del amor, ¿dónde está el contacto con Dios en nosotros? Entonces, en nuestro pensamiento. El pensamiento es el primer contacto que tiene el ser humano con Dios y se expresa a través de la intuición. La intuición es esa vocecita silenciosa, como de un recuerdo divino, de algo que alguien te manda y a veces no le hacemos caso. Y hay otras que sí. Entonces, tendríamos que ir afinando cómo Dios nos habla, cómo Dios se expresa. Y Dios se expresa a través de nuestras circunstancias, a través de las personas que vemos, a través de lo que llega a nuestra vida y nosotros tendríamos que estar muy atentos de eso, porque Dios nos habla, digámoslo así, en el silencio. Las faltas y las debilidades humanas son debido a la búsqueda de Dios fuera de sí mismo. O sea, cuando el ser humano busca a Dios en cosas, en acciones, en situaciones, es cuando se separa de Dios. Entonces, Dios se encuentra en nuestros hermanos, en nuestros compañeros, en las personas que están a nuestro alrededor y no tendríamos por qué sentir una diferencia con nadie en específico, porque en esencia, si tú ves mal a una persona, en realidad, tú te estás separando de esa persona y te estás separando de la vida divina. Si una persona verdaderamente creyera en Dios, no tendría temor de nada, no sufriría por nada, se la pasaría feliz, contento, porque qué habría que temer si de verdad creyera en Dios? Nada. Sería todo bueno, bien, y demás. En realidad, a los niños les pasa así. Hasta los 7 años, ustedes saben que los niños forman su carácter. O sea, es una etapa sumamente importante. Todo lo que pase de los 0 a los 7, forman nuestro carácter ya de por vida. O sea, que si un niño fue maltratado, pues ya de los 7 en adelante ya está formado y va a actuar consono con eso. Y al revés, un niño famado, querido, respetado, ta, 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 a los 7 ya. Como que las demás son complementos, pero en esencia ya está hecho. Los niños de los 0 a los 7 son súper lindos. Es una experiencia muy simpática, sus ocurrencias, las preguntas, son bonitos en la mayoría de los casos. Si son feos, pues ya no tienen más para dónde ir, ¿verdad? Se van a poner bonitos. Pero de los 7 a los 14 pasa algo, ¿verdad? Viene el periodo de la adolescencia. Y ahí es cuando el ser humano empieza a recibir, ahora sí, todas las programaciones, todas las ideas, le cae el mundo encima, pues. Escucha esas ideas de crimen, de separación, de carencia, de todo esto. Antes no, no se preguntaba ni siquiera eso. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el ser humano o ese niño que está pasando por la adolescencia se empieza a desconectar de ese reino de bien, de paz, de disfrutar y demás. Y entra otro, digamoslo así, va acercándose cada vez al mundo adulto. En ocasiones se ponen ahí medio feos, ¿verdad? Los adolescentes mutantes y demás. Pero todo es por los pensamientos. A una persona se le ven los pensamientos que tiene. Y si una persona piensa positivo, está pensando en esencia en Dios. No importa que nosotros creamos de Dios, Dios es el cúmulo de los pensamientos de perfección que nosotros tengamos. Hasta donde llegue tu mente de que puedes tú expresar algo lindo, bello, próspero, feliz, eso es lo que tú le dejas a Dios actuar. O sea, que nosotros limitamos a Dios de acuerdo a lo que nosotros aceptamos de bien en nuestra vida. Si una persona se la pasa hablando negativamente, justamente está limitando que Dios se exprese como protección, como salud, como prosperidad, como bienestar en su existir. Entonces, es muy importante que nosotros nos demos cuenta. Estamos en la edad en que el ser humano espera la segunda venida del Cristo. Hay unos que lo esperan en la puerta de su casa. Pero, ¿cuál es ese Cristo? Cristo, la chispa de vida divina que tiene el ser humano dentro. Dicen por allí que Dios nos amó tanto que nos dio una parte de sí en cada uno de nosotros. Y nosotros tenemos eso que se llama el Cristo o el alma. Tú tienes esa chispa que se expande en tres llamas, tres poderes, rayo azul, una llama azul que es voluntad, una llama dorada que es amistadía y una llama rosa que es amor. Esas tres llamas no fallan. Nosotros tendríamos que dedicarnos justamente a encontrar a Dios diariamente. O una persona que amas, un ser amado, pasas tiempo con Él, pues igualmente con Dios. Tienes que pasar el suficiente tiempo conociéndole para también que se pueda expresar el amor dentro de ti. Dice aquí en Metfox, todos tenemos libre albedrío y determinación. Nadie está exento de Dios, nadie está demasiado mal como para que Dios nos exprese en esa persona. En realidad, esa persona, si se diera cuenta y empezara a darse cuenta de esa intuición, de ese sentido del corazón, que todos necesitamos, que se despierte esa vida dentro de nosotros, algo que nos active, que nos entusiasme, que nos ponga bien, entonces, ahí estamos esperando que se exprese esa chispa divina o llamado Cristo. Justamente, Dios no tiene límites, Dios es vida ilimitada, Dios es como el océano, Atlántico, y tú te vas aquí a la playa Miramar con tu cubeta de un litro, ¿cuánto te vas a traer del océano? Un litro. Un litro, ni más ni menos, ¿verdad? Qué sabia respuesta. Y así también con nuestro pensamiento. ¿Cuánto puede una persona reconocer o vivir en Dios? Lo que tenga de entendimiento de Dios. Lo más importante en nuestra vida es entender a Dios, porque ese es nuestro recipiente, en nuestra mente se hace esa comprensión, y entonces nosotros podríamos entender más y más y más y más, llenar más y más y más suministro de energía, Dios es ilimitado, Dios es el infinito. ¿Le hace falta algo a Dios? Es la vida infinita. Entonces nosotros tendríamos que darnos cuenta que el suministro es ilimitado. Lo que nosotros tenemos que aprender es abrir nuestra mente más para recibir más de esa energía divina. Esa energía divina se expresa como suministro, dinero, por supuesto, techo, casa, medios de transporte, tus amigos, el número de amigos, hay gente que se limita hasta el número de amigos y dice, el número de mis amigos los cuento con las yemas de mis dedos y ya limitó a sus amigos, ¿verdad? ¿Por qué? Por esas ideas panfarronas que de pronto el ser humano saca, ¿verdad? Inventadas y entonces no nos damos cuenta que estamos limitando nuestra provisión. Hay gente que dice, esta casa, bienvenido a tu humilde casa, pobre pero honrada. ¿Qué está haciendo? Limitando su casa, limitando la prosperidad en su casa y uno no tiene límites, si Dios no te limita, ¿por qué tú te limitas? Uno tiene que decir, aquí en mi casa se expresa la riqueza, yo decreto la riqueza en mi hogar, ¿cómo es? Yo decreto la felicidad en mi hogar, yo decreto la felicidad en mi hogar, yo decreto la felicidad en mi hogar, yo decreto el suministro ilimitado en mi vida y en la de todos. Gracias Padre, no te limitas, nunca digas nada negativo acerca de ti, de tu provisión, de tu salud y demás, porque estás limitando la expresión de Dios en tu vida. Dios, donde se le deja que se exprese, se expresa ilimitadamente, es el ser humano con su pensamiento el que lo limita, uno tiene sus pensamientos y tiene que darse cuenta de los pensamientos limitantes que a veces genera, porque de acuerdo al sapo la pedrada, de acuerdo a la pecera el pescado crece, de acuerdo a tu pensamiento es que tú vas a manifestar también eso. Entonces, nuestro pensamiento es la clave de todo lo que nos está ocurriendo todo el tiempo, puede tener un proceso de manifestación todo eso, pero de que va a ocurrir de acuerdo a tu pensamiento va a ocurrir, Dios es principio, eso quiere decir que no es un ser humano, un principio nunca cambia, es una ley que se está cumpliendo todo el tiempo y de acuerdo a como tú pienses la vida se expresa para ti y entonces solo se puede extraer de la fuente de Dios de acuerdo con la medida del propio entendimiento, a medida que nosotros estudiemos más a Dios, pensemos más en Dios, nos inspiremos más en todo eso funciona. Hay una técnica muy sencilla en metafísica que es leer por vibración, tú agarras tu libro de metafísica del momento o el libro espiritual si te gusta la Biblia o lo que sea, lo abres y le apuntas por vibración donde le hayas puesto, entonces de acuerdo a como le abres o como lo tocas es lo que te sale y por ejemplo aquí sale primer aspecto vida, el primer aspecto principal que voy a considerar es vida, Dios es vida, Dios no está meramente viviendo ni tampoco Dios da la vida, sino que Dios es la vida, donde quiera que Dios sea allí hay vida, Dios es tu vida, la vida es existencia o ser, cuando estás enfermo estás solo parcialmente vivo, cuando estás cansado, deprimido, desanimado, estás solo parcialmente vivo, estar realmente vivo quiere decir estar bien y lleno de interés en el trabajo del día, o sea, vivir con interés, estar vivo quiere decir estar interesado en las cosas lindas de la vida y si no se está expresando eso en nuestra vida tendremos que cambiar, tendremos que decretar, tendremos que decretar que la vida se exprese y que en nuestra vida se expresa la vida, es muy fácil decretar en metafísica, simplemente usamos el primer, la primera persona en presente y en positivo, primera persona yo, presente soy y en positivo lo que quieras decretar, en este caso yo soy vida divina, ¿cómo es? yo soy vida divina la vida divina se expresa a través de mí, yo la siento, yo la reconozco yo la expreso y todos mis asuntos lo hacen y todos mis asuntos lo hacen gracias Padre uno no tiene que vivir así ¿verdad? Dios actúa a través de ti y cuando trabajas tú debes de verte como un dedo de Dios dice M. Fox tú piensa que Dios es un pianista y tú eres un dedito de Dios que está tocando una nota en determinado momento con determinada intensidad pero tú eres parte de esa sinfonía o de esa música de Dios entonces cuando estemos trabajando podemos decretar yo soy uno de los dedos de Dios ¿no ven ahí en la pantalla? dice yo soy uno de los dedos de Dios y la inteligencia divina guía y trabaja a través de mí en toda tarea que realizo tu trabajo siempre está bien hecho porque Dios está en ti trabajando tus situaciones deben de ser lindas prósperas amigables porque Dios está en ti la única diferencia es saber y reconocer esto en nuestra vida saberlo ya lo están estudiando lo estamos aprendiéndolo en conjunto ahora reconocerlo necesitamos decirlo porque dice Jesús por tus palabras serás condenado por tus palabras serás justificado es necesario que decretemos que hablemos porque es la única forma en que por libertad nosotros estamos reclamando nuestro derecho divino las cosas no están bien si una persona no se pone a trabajar para que estén bien la sanación vendrá Dios mediante pero si uno está interesado y decretando esa sanación y esa curación reconociendo ese aspecto que es vida que es lo superior para nosotros entonces necesitamos meditar en la voluntad de Dios lo que Dios quiere para nosotros hay personas que creen que la voluntad de Dios es que alguien se muera y dicen ay se muera la voluntad de Dios como así verdad eso no debe ser de ese modo y entonces se acuerdan verdad de la funeraria la voluntad de Dios y la cantina verdad de enfrente aquí se está mejor que enfrente que pasó que están mejor de lo que están viviendo pero el gran asunto es que observemos dentro de nosotros que es la voluntad de Dios para nosotros y la voluntad de Dios es lo que Dios quiere para nosotros cuando le preguntaban a Jesús al respecto él decía si el ser humano siendo malo le da a sus hijos buenas cosas pues que querrá un padre amoroso para sus hijos por supuesto lo mejor de lo mejor Dios quiere lo mejor más de lo que nosotros queremos lo mejor para nosotros nuevamente nuestro pensamiento interfiere allí entonces nuestro pensamiento nos limita a nosotros cuando Dios nunca nos ha limitado Dios quiere que estemos felices amando siendo inteligentes trabajando en algo que nos guste estando felices y uno tiene ese poder para cambiar la situación ante cualquier altercado contingencia apariencia negativa uno tiene el poder de decirle no lo quiero en mi vida porque Dios Dios quiere para mí el éxito Dios quiere para mí la felicidad completa Dios quiere para mí el suministro y tú te tienes que poner allí sí o sí Dios quiere que yo sea próspero feliz rico opulente generoso alegre como Sergio el bailador feliz y ahí está este punto tan importante Dios quiere para ti una vida saludable y feliz nada de nosotros tenemos que visualizarnos siempre saludables el otro día una estudiante de metafísica dice yo cuando sea grande quiero ser como esa viejita que va al café sola y digo cállate ¿verdad? no debemos de pensar en vejez no debemos de pensar en soledad no debemos de pensar en nada de eso ¿por qué? porque nuevamente esas ideas ¿de dónde nos vienen? ideas románticas ¿verdad? ay es que yo vi la película de Op y entonces yo me gustó mucho el viejito de Op y yo quiero un abuelito así no porque se muere y no se muere al final se muere al principio entonces yo sé que hay cosas muy lindas muy románticas pero uno no debe de aceptarlas en su vida uno debe de verse siempre saludable y feliz ¿hasta qué edad? siempre hasta que estés aquí lleno de experiencias gozosas que te la pases bien que disfrutes que compartas que estés contento y un desarrollo libre y continuo que nada te limite la mayor respuesta que puede tener tu oración es la libertad cada uno de nosotros debe de siempre estar contento viviendo lo mejor y si eso no se expresa es porque estamos limitando con nuestro pensamiento que Dios entre a nuestra vida porque nuestra vida es la vida de Dios ¿tú te imaginas a Dios triste? pues no pero tú Dios vive dentro de ti entonces no te puedes imaginar tampoco triste tú es que no debe de existir límites nada nada que nos encasille que nos detenga de nuestro bienestar podemos decretar si les parece bien Dios es bondadoso y quiere para mí lo mejor yo quiero lo que Dios quiere para mí yo reconozco yo reconozco que Dios es espíritu y es todo en todos Dios llega a todo sitio porque es todo sitio y ahora se expresa como bondad indesistible aquí y ahora en este asunto entonces Dios es bondadoso y yo quiero lo que Dios quiere para mí o sea cuando te pidan que digan ¿qué es lo que quiere ordenar? ¿cuál es el mejor platillo? ¿cuál es el mejor auto que tiene? ¿cuál es la mejor casa? ¿cuál es lo mejor lo mejor lo mejor? y esa es la voz de Dios tú estás decretando lo que Dios manda para tu vida una cosa es lo que Dios manda y otra cosa es lo que el ser humano quiere para sí entonces que nuestros pensamientos se parezcan más a los de Dios sería la clave de todo esto cabe destacar que pues si tenemos las dos versiones de la historia por este lado pues estamos ahora en un sistema metafísica metafísico estudiando metafísica y hablando metafísica y demás y eso te jala y es Dios Dios metafísica es puro Dios y por el otro lado está el mundo humano con su desgaste con sus carencias diciendo no se puede no es eso este pide poquito no hay ta 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 y siempre hay dos por principio de polaridad o estás con Dios o estás con la masa humana y la masa humana si nos damos cuenta usualmente no vive conectado a estas cosas y por eso vive como vive Entonces es necesario que nosotros hagamos este reconocimiento, podemos decir, yo acepto la vida que Dios quiere darme con alimento, vestimenta, refugio, medios de transporte, libros y libertad. Gracias Padre, que toda tu vida está cubierta de todas las cosas que hace rica la vida del ser humano. El ser humano nunca va a dejar de ser un ser humano, pues siempre va a ocupar estas cosas en esencia, se van transformando las situaciones, pero nosotros estamos para eso, para disfrutar a plenitud con todos estos ámbitos. Podemos decretar, yo reclamo y reconozco la presencia de Dios como la fuente manantial de todo mi bien. Gracias Padre. Gracias Padre. La carencia, Emmet Fox dice que tiene su origen en buscar nuestro suministro en fuentes secundarias, en vez de buscarlo a Dios, en Dios en persona. Entonces, muy interesante es esto, hay personas, o más bien la carencia, por supuesto es la primera que se observa es la carencia económica, pero la otra es la carencia mental, que son las limitaciones mentales, la carencia emocional, la carencia energética, vital. Entonces nosotros tendríamos que ver que el gran error y por lo cual el ser humano se preocupa tanto es porque cree que las fuentes de suministro son los que en verdad son los medios. El trabajo, la pensión, los hijos si te ayudan o te echan la mano, la renta, si vives de tus rentas o tu pareja si es la que te brinda y demás. Entonces, ¿qué pasa? Como tú crees que eso es el medio, o más bien es la fuente, el ser humano se limita. El ser humano sufre bastante por eso, porque cuando se acaba esa fuente, se va a sufrir, se va a venir una angustia por reconocer erróneamente que la fuente, si la fuente fuera el medio, o al revés, que el medio es la fuente. Y esos son solamente canales, tú tienes que tener todos tus canales para que se venga la prosperidad, la provisión, el suministro, pero la única fuente suprema de todo es Dios. Entonces, así, vele diciendo a tu trabajo, tú eres un medio, por lo cual Dios expresa como suministro en mi vida. Dile a tu jefe, tú eres un medio, Dios te usa para que me llegue mi trabajo y mi lana. Dile a tu pensión, Dios te usa para que llegue a mí más suministro. Y ahí está la clave de todo este asunto, Dios nunca te va a dejar de hacer llegar el sustento, el suministro, te va a abrir nuevos canales, como siempre se abre, para que se exprese esa provisión. Y ahí está el gran asunto de nuestra vida. Si nosotros le damos mucho poder a todo eso, necesitamos decirle, te quito poder. Tú no tienes poder sobre mí ni sobre nadie. ¿Por qué? Porque luego las personas están en trabajos que no les gustan, sufriendo, etc. ¿Y qué es lo que pasa? Por creer que esa es la fuente de su bienestar o de su suministro. Entonces, esto es radical en metafísica, porque es Dios o es Dios ese suministro. Entonces, podemos decretar, si les parece bien, Dios es la fuente suprema. Todos los medios son canales a través de los cuales llega. Gracias Padre. Eso es así, ¿verdad? Porque luego uno se tiene que reír de los chistes malos del jefe, o tener que quedar bien con el jefe y hacer ese tipo de cosas, porque cree que es la fuente del suministro. Y acuérdense, Dios es principio. Si tú no te limitas, si tú amas, si tú eres generoso, no hay razón para que la vida no se exprese dichosamente en ti. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Entonces, estamos ahorita en primer paso, viendo y reconociéndonos como presencia divina. Nosotros tenemos la presencia divina dentro de nosotros. Ahora vamos a reconocer la omnipotencia divina. Si Dios vive dentro de ti, si Dios expresa a través de ti, si tú tienes contacto directo con Dios, no necesitas ningún intermediario. Entonces, hay que ahondar dentro de esos productos. Platicaba el día de ayer que, bueno, los celulares tienen muchas aplicaciones, las computadoras ya pueden hacer muchísimas cosas. La cosa es que tengas el WhatsApp para enviar los mensajitos. La cosa es que tengas la cámara allí para sacar el video de la primera comunión. La cosa es que tengas allí tus notas y tu calendario para que te recuerde las cositas que debes de hacer. Está allí todo, pero si no lo sabes usar, pues te pierdes de ese beneficio. Igualmente nuestra vida. Dios todo lo tiene para nosotros y Dios quiere que explotemos nuestra vida al máximo. Dios se expresa como siete aspectos, que son los llamados siete rayos. Rayo azul, voluntad. Rayo dorado, sabiduría. Rayo rosa, amor. Rayo blanco, belleza. Rayo verde, salud y vida. Rayo oro, rubí, prosperidad y paz. Y rayo violeta, libertad y transmutación. Dice M. Fox, Dios es más poderoso que cualquier cosa terrible y puede corregir las cosas como resultado de la oración. Entonces M. Fox pone escenarios, entre comillas, terribles. Aprovechando lo que estamos viendo. Dice M. Fox, una situación terrible de salud. ¿Qué es lo más que puede suceder? Que se muera. Que se muera. ¿Cómo? Que se muera. Sí, que se muera. Y entonces en metafísica no creemos en la muerte. Y esa persona va a seguir viviendo en algún lado. Va a ser más libre que cualquiera de los que se quedan acá. Para empezar, dice M. Fox, ¿qué pasaría si una persona un día se queda sin nada? O sea, si eso fuera la cosa terrible. Dice, tendría oportunidad de expresar la manifestación de todas esas cosas desde cero. Entonces, lo que nosotros creemos que es terrible, 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 en realidad no existe. Cuando las cosas ocurren, son mucho más fáciles o mucho más entendidas de lo que nosotros imaginamos. Pero esto es muy interesante porque todos tenemos un temor profundo de algo que no queremos que pase en nuestra vida y que está allí guardadillo. No es necesario que pase esa situación, pero nosotros tenemos que ver que eso no es tan terrible y uno le debe de quitar el poder y decirle, le quito el poder. No hay nada que Dios no pueda hacer a través de mí. ¿Cómo es? No hay nada que Dios no pueda hacer a través de mí. Así es. Gracias Padre. Gracias Padre. Muchas historias, ¿verdad? De niños huérfanos, de padres. ¿Y salen adelante? ¿Quién los cuidó? Sepa la ola. Bueno, nosotros sí sabemos quién los cuidó. La Madre Divina, Dios, los ángeles. Y salen, les va bien, son felices y todo eso. ¿Y qué pasó? Lo terrible no fue tan terrible. Todo eso siempre tiene una buena salida Dios mediante. Eso es muy importante saberlo. Dios puede curarte. Supongamos que hay un diagnóstico muy grave, muy fuerte allí. No importa. Tú te puedes curar. Dios puede curarte. Dios te cura a través de ti. Pues, Dios puede darte la más maravillosa manifestación en el caso de perderlo todo. En realidad, no lo pierdes todo porque te quedas con Dios. Y si tú tienes el buen sustento de todo esto, Dios te recupera y te da con creces todo lo que ha de venir. Y dice Emet Fox, sea como fuere, todo resultaría muy interesante. No tienen por qué llegar a eso. Pero si hay una persona que ya esté en esa situación, Dios le puede restablecer todo su bienestar, su salud, su provisión, su amor, etcétera, etcétera. La cosa es el entendimiento que nosotros tenemos de estas cosas, el poder para entrar en todas estas cosas. Y ustedes tienen ese poder metafísico, chicos y chicas. Ustedes incluso pueden ayudar a personas que están pasando por esas situaciones porque ustedes sí saben de dónde viene ese poder divino, que es Dios dentro de cada uno de nosotros. Dice Emet Fox, aquí nos pone lo más, lo más tremendo, dice, supongamos que el universo entero explotará. ¿Y qué? Déjalo que explote y cuando se sedimente el polvo, Dios todavía estará operando y tú estarás vivo en alguna parte, listo para continuar a fuerza de oración y entendimiento. Así que no te preocupes. O sea, ya nos puso los escenarios peores de nuestra vida y ahí está el escenario peor, peor de todos. Que un día el universo explotara. ¿Qué va a pasar? Que vamos a seguir en otro lado evolucionando y demás. Dice John Lennon, al final todo va a salir bien. Si no ha salido bien, no te preocupes, todavía no es el final. O sea, que al final el Dios siempre va a triunfar a través de nosotros. Siempre, siempre, siempre. No hay nada que nosotros no podamos solucionar, elevar, beneficiar a través de esa presencia divina. Esa presencia divina está dentro de nosotros y esta es la lámina de estudio que usamos en Metafísica. La lámina de la presencia de Dios. Yo soy. Este eres tú, justamente, con tu presencia divina. Aquí te encuentras físicamente, tu cuerpo físico. Lo único que se vea físicamente sería la carita. Pero nosotros tenemos un mar de luz por encima de nosotros. Un océano de bienestar, de salud, de amor, de conciencia y de espíritu. O del yo superior, o de la super conciencia. Y estamos divididos en esencia en tres partes, ¿verdad? El espíritu, el alma y el cuerpo. ¿Qué somos? Espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es Dios mismo, que se da una partícula de Dios, se nos da a cada uno de nosotros. El alma es la capacidad que tienes para comprender a Dios. Y el cuerpo es el que expresa todo lo que nosotros podemos ver de estas cosas, todo lo que podemos comprender. Es decir, si tú en una vida te dedicas a estudiar a Dios, a comprenderle más, a estudiarle más y demás, el cuerpo o el ámbito físico es donde se expresa esa visión de Dios. Es necesario que nos pongamos nosotros a trabajar nuestra conciencia divina acerca de todo. Una situación de salud, de paz, de amor, es necesario que trabaje allí. Entonces, ¿dónde se guarda todo? ¿Dónde está nuestra cubeta de la cual hemos hablado? Donde está nuestro recipiente divino, pues en ese ámbito superior, ¿verdad? Donde está este triangulito que sería el alma. Exactamente. No puedes perder lo que en realidad te pertenece, por lo tanto, Dios te lo traerá de regreso y más maravilloso que nunca. Entonces, ¿uno nunca se debe sentir mal por haber perdido algo? Ahí viene algo mejor. Ahí viene un suministro más abundante, viene un mejor trabajo, viene un modo de vida. Más ligero para ti. Y siempre todo va en crecimiento. Mientras tú dejes que Dios actúe, creas en Dios, le reconozcas y digas, Dios está actuando en esta situación. ¿Cómo es? Dios está actuando en esta situación. Dios me revela el bien en esta situación. Dios me revela el bien en esta situación. Dios me da la inteligencia para afrontar en esta situación. Dios me da la inteligencia para afrontar en esta situación. Gracias Padre, ¿verdad? Gracias Padre. Esto va en contra de todas esas teorías de que el ser humano está limitado, que el ser humano tiene que aceptar cosas terribles. Dicen por allí, ¿verdad? ¿Cómo dicen? El sufrimiento. Sí, ¿verdad? El sufrimiento. También hablan de este asunto de resignación. правильно, resignación. Resignación, hermano, resignación. Romano. Dios no se trata de eso. Dios no nunca nos mandó a decir, Dios quiere que nosotros estemos lo mejor y que nosotros le activemos, que le reconozcamos justamente como la perfección, el bienestar y demás. Y nosotros eso sí tenemos que estar con una mente muy abierta para ver cómo se va a expresar a Dios en la solución de esa situación. Nosotros podemos pensar que el modelo es un modelo específico para que eso suceda, pero en realidad Dios dice, escribe derecho pero con los renglones torcidos. Luego saca unas que no nos imaginamos mágicas, pues, porque vienen por caminos que nunca nosotros pensaríamos. Pero eso es justamente el trabajo de la conciencia. Vivimos en la presencia de Dios, si nos volvemos hacia Dios en pensamiento y le permitimos que llene nuestros corazones, podemos ponernos en contacto en cualquier momento con este poder ilimitado que es inteligencia y amor. Lo único que hay que hacer es pensarlo y sentirlo. Cada vez que actuamos así, Él comienza inmediatamente a influir en nuestras vidas para darnos paz, armonía y libertad. Entonces, vamos a hacer algo muy sencillito para reconocer esa presencia divina. Podemos cerrar nuestros ojos, colocarnos con nuestra columna vertebral bien derechita y simplemente vamos a respirar a nuestro propio ritmo, espacio y tiempo. Piensa y siente en ese inmenso amor, en esa inmensa luz, en esa inmensa bondad, que es como un sol que se encuentra por encima de tu cabeza. Esa presencia divina es tu presencia yo soy. Mira cómo desciende ahora tu corazón y mira cómo ilumina toda tu mente y todo tu cuerpo. Envolviéndote completamente con esa paz, con esa luz, con ese bienestar. Visualiza tu vida con bienestar, con felicidad, con amor, con suministro. Mucho suministro, mucho suministro y toda cosa buena. Visualiza tu hogar como un templo, donde Dios mora, donde está la presencia divina. Y se expresa en belleza, en elegancia. Visualiza tus vestimentas, muy lindas, muy limpias. Y ahora, si hay alguna situación específica que necesitas trabajar, simplemente piensa en ella y dile a tu presencia divina. Amada presencia de Dios. Amada presencia de Dios. Encárgate de este asunto. Encárgate de este asunto. Y ahora mira cómo la luz llena esa situación y va a esa situación en volverla completamente. Hasta que solamente se vuelve luz, luz, luz. Y nada más que luz, todo ese asunto. Gracias, Padre, porque así es. Gracias, Padre, porque así es. ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Pues, si les parece bien, vamos a tomar un receso de 10 minutos para aprovechar, refrescarnos y regresamos a las 7 y media para la siguiente parte de la actividad del día de hoy. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!